621 dividido por 3. 6 no es menos, por lo tanto, con 6. 3. Multiplio por qué número es el próximo número. 6, pero no más. 3 multiplicado por 3 es 9. 9 es más. 3 multiplicado por 2 es 6. No es menos. 6. Subtract. 6-6 es 0. Eliminar el 0 aquí. 2 es menos, por lo tanto, con 21 no es menos. Ok. 2 números, por lo tanto, completado. Siempre completado con 0. Completado porque aquí hay 2 números. 21. 3. Multiplio por 8. 24 es más. Multiplio por 7. 21 no es más. Ok. Subtract. 21-21 es 0. No. Next. There is not number, therefore, finish it. Ok. 2 térreas. A parte. ¡Gracias!